No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene tu boca Me domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo voy a quererte y cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios de ti no me olvidaste y a amanecer respeto tan solo para adorarte que me sienten en tus labios que cuando me lo están siendo ya sé que me sientas claro y amo del universo que no me o no me no me o no me no me o no me me acuesto Adiós, repito olvidarte Ya no me sé despierto Tan solo para adorarte Qué presencia en tus sueños Que cuando me desentiendo Ya siempre me sé de esclavo Y amo del universo Y amo del universo Y amo del universo